La etapa que muchos le tienen miedo, pero que al mismo tiempo anhela. Es la etapa Britney y obviamente viene del nombre de Britney Spears, de el icónico momento en que ella se rapó. ¿Pero qué es esta etapa? Durante todo el proceso de crecimiento de nuestro cabello, llegamos a pasar por diferentes etapas en nuestro transcurso. Unas más complicadas que otras hasta poder llegar a tener nuestro cabello largo. Para llegar al punto de tener nuestro cabello largo, debió pasar aproximadamente un tiempo de un año y medio a dos años. Y cuando tenemos nuestro cabello al fin largo, nos sentimos felices, realizados, contentos de poder tenerlo largo. Pero en este punto que ya tenemos nuestro cabello largo, no hemos vivido las complicaciones de lo que significa y conlleva tener el cabello largo. Los cuidados máximos que debemos de tener, las molestias de llevar el cabello largo todos los días. El sentirnos atrapados en un solo look o un solo estilo de nuestro cabello. Y no poder experimentar con diferentes formas, estilos o cortes de cabello. Tener el cabello largo es un gran compromiso a largo plazo. Ya que una vez que logramos tener nuestro cabello largo, ahora debemos llevarlo largo por un buen periodo de tiempo, para poder vivirlo y experimentar con él. Aproximadamente después de un año que ya tuvimos, vivimos y experimentamos todo lo que es el cabello largo, comienza a surgir una idea. Cortarnos el cabello. Empezamos a sentir desesperación por nuestro cabello largo, que cualquier cosa que suceda con él, nos desespera, nos puede llegar incluso a enojar o molestar. Nos estresa tenerlo largo y simplemente queremos raparnos y terminar con este punto de llevar el cabello largo. Pero nos surge una duda, un miedo de si debemos hacerlo y si debemos cortar nuestro cabello. Ya que llevamos tanto tiempo con el cabello largo, que nos hemos olvidado de cómo es tener el cabello corto. Nos hemos acostumbrado a llevar y a vernos con nuestro cabello largo, que ya forma el cabello largo parte de nuestra personalidad. Y tememos por llegar a perder esa parte de nosotros y a ser irreconocibles para los demás y para nosotros mismos. Porque incluso las personas a tu alrededor, conocidos o desconocidos, ya te ubican por tu cabello largo. Pero ese pensamiento sigue ahí. Los primeros meses que va surgiendo ese pensamiento, lo vas dejando pasar y lo vas dejando ahí oculto. Esperas que se vaya o que se te quite esa idea en algún momento. Crees que es algo momentáneo y vas buscando pretextos para seguir con tu cabello largo. Como nuevos peinados, nuevos estilos en cortes de cabello. Buscas cambiar y experimentar de diferentes maneras. Haces de todo para no cortarlo y mantenerlo largo. Incluso puede que llegues a recortar una gran parte de tu cabello, pero manteniéndolo largo. Digamos si, por ejemplo, si tu cabello te llegaba a la mitad de tu espalda, lo recortas aproximadamente a la altura de tus hombros. Y si te llegaba a la altura de tus hombros, lo cortas aproximadamente a la altura de tu mandíbula o un largo más o menos parecido como lo tengo yo. Pero al poco tiempo de que lo llegas a hacer, te das cuenta que eso no es lo que querías. E incluso ahora sí ya llegas a pensar en raparte. Pero los miedos regresan. Invertiste tanto tiempo como para nada más así llegar y cortar. Puedes llegar a durar meses o incluso un año en la etapa Britney. ¿Dónde estás con estas dudas y estas preguntas? Pero amando y odiando al mismo tiempo tu cabello largo. ¿Dónde al final y durante todo este tiempo y todo este proceso de esta etapa, terminas viéndole solo lo malo a tu cabello? Para entonces sí llegar a la etapa de la decisión final. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya servido y les haya gustado a todos aquellos mis muchachones que tienen el cabello largo, que están pasando por la etapa Britney, o incluso si eres alguien que apenas está iniciando a dejarse crecer el cabello, sepas cuáles son todas y cada una de las etapas que vas a estar viviendo en este proceso de crecimiento. Yo ya te he hecho una lista de reproducción para todos aquellos tipos de cabello lacio, ondulado, rizado que tienen y que quieren dejarse crecer el cabello. Pero al mismo tiempo es mi deber informarles como cuáles son las últimas etapas que vas a estar viviendo durante tu proceso de crecimiento. Ya te pasé desde el principio hasta ahorita. Vamos prácticamente en una de las etapas finales. Podemos decir que es la penúltima o la semifinal de todo este proceso de tener tu cabello largo. La etapa Britney. Nos queda una etapa más por vivir, que es la etapa de la decisión final. Pero eso se los dejaré para otro video. Así que dale like si es que tú quieres que te traiga ese video de la etapa de la decisión final, donde ahora sí vives todo, todo, todo. Recuerda muchachos que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo para que así cuides tu cabello. Ya sea que lo tengas corto o largo, por allá te comparto todos los cuidados porque lo importante aquí es tener cabello. Mantener el cabello en nuestra cabeza. Así que ve y sígueme ahora mismo en Instagram y en TikTok. Y si de cuidar tu cabello se trata, ya sabes muchachón, que los productos de El Muchachón, mi marca de El Cuidado Capilar, mi marca de productos que te estoy ayudando a tener tu cabello suave, increíble, más fuerte, porque el shampoo va a ayudarte a fortalecer tu cabello, al igual que el tónico capilar te ayuda a fortalecer tu cabello, a desenredarlo, a humectarlo, a que no se te caiga. Y el acondicionador obviamente te ayuda a suavizarlo, a dejarlo increíblemente con un brillo natural y también desenredado y fácil de peinar. Y el Serum, la fórmula, que no le digan a los demás productos, pero creo que es mi producto favorito, es un producto que te va a ayudar a desenredar tu cabello, a hidratarlo, a humectarlo, a cuidar mucho las puntas de tu cabello, pero al mismo tiempo te va a ayudar a que puedas protegerlo de los rayos del sol. Este Serum Capilar, la fórmula, te puede servir como un pre-styler, como un preparador para tu peinado. Si eres alguien que se le dificulta mucho peinarse, o aunque no se te dificulte tanto, te va a ayudar muchísimo a poder controlar mucho más tu cabello para poder peinarlo de la manera en la que tú quieras. Puedes conseguir todos los productos de El Muchachón, el shampoo, el acondicionador, el tónico y el serum en www.elmuchachon.com.mx y recuerda que tengo el kit El Muchachón, que son estos cuatro productos con 10% de descuento, más envío gratis a toda la República Mexicana. Así que ve ahora mismo www.elmuchachon.com.mx para que yo te pueda enviar estos cuatro productos gratis en la compra de tu kit El Muchachón. No olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos si es que te interesa todo esto del mundo del cabello largo, del mundo del cabello incluso, para saber cómo cuidártelo. Y también no olvides el like para yo traerte ese último video de esta etapa del proceso de crecimiento de tu cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios si en alguna ocasión tú has pasado por esta etapa Britney. La verdad es que yo sí. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. 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 Gracias por ver el video.